visto antes. Esto proviene de un simple charco de agua. Son alguna clase de huevos cubiertos de proyecciones pegajosas. Pero ¿de qué clase de animal? ¿Pez? ¿Rana? ¿Insecto? No hay modo de estar seguro en esta fase tan temprana. Los huevos que han sido fertilizados presentan pruebas de alguna división celular. Es mejor que mire cuidadosamente. Sí, en uno de los huevos hay dos grandes células colocadas justamente debajo de la clara membrana exterior. Es evidente que se ha efectuado la primera división. Y luego, casi antes de que uno lo note, las células vuelven a dividirse. En unas cuantas horas una delgada y vaga capa de células empieza a cubrir cada huevo, pero todavía no hay ningún indicio de lo que se está desarrollando. Solo vemos dos células que se dividen y resultan más pequeñas con cada división. A la mañana del segundo día, una piña en forma de flecha de células indica dónde se está formando un embrión. Las células empiezan ahora a formar estructuras, a organizarse. A últimas horas de la tarde pueden reconocerse ciertas estructuras, ojos embrionarios. Se desarrolla un corazón embrionario que empieza a bombear unas cuantas células sanguíneas a través de los primeros vasos sanguíneos. Ahora hay una clave de que los embriones pertenecen a alguna especie de vertebrado. En la espalda de cada uno, los bloques de tejido apuntan los comienzos segmentados de una columna vertebral. Ahora hay fuertes indicios visuales de cuál es el animal vertebrado de donde viene el huevo, pues a medida que pasa una semana, los pequeños organismos encerrados en sus claras envolturas se asemejan cada vez más a un pez. Unos días más y los ojos han desarrollado lentes y pigmento. ¿Están mirando a través del microscopio? Los embriones desarrollan más actividad, se mueven las aletas y la boca casi es operativa. Luego, una mañana, unas dos semanas después, se descubre que los embriones están listos para salir del huevo y lo hacen. Alimentándose de la vida microscópica del agua, los peces se hacen adultos. Y un día se observa una hembra con huevos pegados al abdomen. Una vez fertilizados, los huevos son depositados en las plantas acuáticas. Han seguido un ciclo vital completo. Los primeros estudios de la evolución animal se hicieron de esta manera, observando en la misteriosa secuencia de los acontecimientos cómo una sola célula, el huevo fertilizado, dio lugar a un animal con características de adulto. Estos estudios descriptivos plantearon cuestiones que constituyeron la base de la biología evolucionista. ¿Qué pasa durante la fertilización? ¿Cómo puede dar lugar una sola célula a cientos de tipos diferentes de células? Al proceso denominado diferenciación. ¿De qué manera misteriosa están implicados los genes en el desarrollo? A medida que siguen buscando respuestas, los biólogos evolucionistas se apoyan en ciertos tipos de organismos. Organismos como el Xenopus, la rana africana con garras. Las hembras de Xenopus pueden ser inducidas a producir huevos. Como en la mayoría de los animales, la producción de huevos del Xenopus está regulada por hormonas. Si se le administra a un Xenopus hembra la hormona adecuada, 24 horas más tarde estará lista para el apareamiento. En un medio natural la fertilización se efectúa externamente. En primer lugar, el macho, más pequeño, agarra a la hembra extrayendo en el abrazo los huevos. Cuando los huevos salen de la abertura genital de la hembra, el macho suelta suelta su esperma sobre ellos. Para que los biólogos tengan huevos para sus experimentos, se puede ordeñar a una hembra. Se puede extraer un racimo de huevos. Luego, al mezclar un fragmento de testes con los huevos, se sueltan células de esperma que fertilizan los huevos, copiando en el laboratorio lo que ocurre en la charca. Ahora podemos empezar a averiguar algo de lo que ocurre durante la fertilización. Las células de esperma de Xenopus tienen la forma de sacacorchos y unas cuantas se las arreglan para llegar a las células de los huevos. Una vez dentro del huevo, el núcleo del esperma se funde con el núcleo del huevo. Con un conjunto de genes de cada progenitor, los huevos están genéticamente completos y listos para iniciar el desarrollo. Se forma un surco a lo largo del huevo, seccionándolo lentamente en dos células. La primera, de los miles de divisiones celulares que se producen antes de que alcance la edad adulta. Pero con el vasto número de espermios activos, miles por cada huevo, ¿qué impide que un huevo sea fertilizado por más de uno? Debe haber un mecanismo que excluya el esperma extra. Esta cuestión se aplica no sólo al Xenopus, sino a todos los organismos sexuales. Efectivamente, los acontecimientos involucrados en la fertilización se han estudiado de la manera más amplia en un organismo corriente en las playas de todo el mundo. Los animales espinosos, de color morado, conocidos como erizos de mar. Los erizos de mar echan directamente sus huevos y esperma en el mar. O, si se les inyecta una solución de sal, soltarán células sexuales según se les pida. Con un suministro disponible de esperma y huevos, se puede estudiar y fotografiar la secuencia de acontecimientos ocurridos en la fertilización. Muchas diminutas células de esperma rodean las células huevos. Unos segundos después, un espermio ha penetrado en uno de los huevos. La membrana que recubre la superficie del huevo empieza a expandirse y endurecerse. Esta membrana de fertilización constituye una barrera efectiva para otros espermatozoides. Dado el número de espermios competidores, como sería el caso en el agua del mar, la membrana contribuye a aumentar la posibilidad de que cada huevo sea penetrado y fertilizado por un solo espermio y que no entren las demás células de esperma. Los huevos fertilizados antes de que la membrana de fertilización pueda formarse, tienen muchos conjuntos de genes y no consiguen desarrollarse. Un vistazo del microscopio electrónico muestra el lugar de penetración eficaz de un espermio. Los huevos de todas las especies tienen medios, químicos, físicos o ambos, para impedir que sean fertilizados por más de un espermio. Como hemos visto, una vez que el huevo está fertilizado, se divide muchas veces, formando un burujo de células aparentemente similares. Luego, las células empiezan a organizarse, a especializarse, a formar células musculares, nerviosas, sanguíneas. ¿Se transmite toda la información genética, los genes de ambos padres, a estas células especializadas? Consideremos las dos primeras células. ¿Contiene cada una de ellas un conjunto completo de instrucciones genéticas? He aquí uno de los primeros experimentos que arroja luz sobre esta transferencia de material genético durante el desarrollo, utilizando como herramienta un cabello humano. Podemos repetir el experimento con un huevo fertilizado, tomado de nuestros colaboradores, una rana xenopus. Una vez que el huevo experimenta su primer desdoblamiento, utilizamos el pelo para separar las dos células de manera que se independicen. De cada una de estas dos células idénticas, se desarrolla un renacuajo idéntico, de mitad de tamaño. Aparentemente, cada una de las células contenía un conjunto completo de instrucciones de desarrollo. Pero a pesar de que todas estas células sólo eran una división apartada del huevo original fertilizado, sigue estando presente todo el paquete de información genética en las células a cientos de divisiones del huevo, cuando las células ya no son semejantes, sino que se han especializado. Si es así, en teoría se puede programar un nuevo individuo con cualquier célula, una célula del hígado, del intestino, incluso con una célula epitelial del interior de su mejilla. El primer organismo maduro que permitió este tipo de experimento fue una zanahoria corriente. En las plantas, muchos tejidos especializados tienen la facultad de producir plantas completamente nuevas. Pero la cuestión era esta. ¿Podía una célula especializada de la raíz utilizada únicamente para el transporte de materiales, dar lugar a hojas, tallos y flores? Dicho con otras palabras, ¿podía clonarse una planta completa de zanahoria a base de una célula de raíz? El procedimiento anterior para cultivar células vegetales no logró iniciar la diferenciación en células de raíz. La salida fue un ingrediente clave que iba en su propio recipiente naturalmente esterilizado, la leche de coco. Cuando se añadió leche de coco al medio de crecimiento de las células de raíz de zanahoria, empezaron a dividirse y perder su carácter especializado. Dado el alimento que necesitaban, las células de raíz empezaron a producir plantas completas de zanahoria con sus muchos tipos diferentes de células. Para clonar una zanahoria se hizo que una célula adulta especializada se comportase como un huevo fertilizado. ¿Pero podía hacerse eso con células animales? Los biólogos del desarrollo creían que sí. Volvieron de nuevo a los renacuajos. Por ejemplo, ¿podría producir un nuevo renacuajo una célula aislada del intestino de un renacuajo trasplantada a un medio adecuado? Aquí el problema estriba en que a diferencia de las plantas, las células animales pierden muy pronto su capacidad de producir un organismo completo. A pesar de eso, en el núcleo de la célula de intestino se puede observar un programa genético completo para una rana. La cuestión era si los genes están, ¿pueden manifestarse? El medio lógico para recibir el núcleo de la célula de intestino, un huevo de xenopus no fertilizado. En estos delicadísimos experimentos se separa el propio núcleo del huevo. Y ahora viene la parte difícil, sustituirlo por un núcleo arrancado de una célula intestinal del renacuajo. La mayoría de los huevos sometidos a este tratamiento perjudicial murieron. Pero ocasionalmente, una de cada cien veces, el trasplante sobrevive y empieza a dividirse. Y sale un renacuajo. Parece que en el medio del huevo, el núcleo de la célula intestinal fue capaz de organizar el citoplasma ovular e iniciar un programa de desarrollo para un nuevo renacuajo. Pruebas evidentes de que las células diferenciadas contienen una dotación completa de información genética. Sin embargo, una célula muscular, por ejemplo, lleva una vida muy distinta de una célula de piel, pongamos por caso. ¿Cómo es posible si ambas tienen los mismos genes? ¿Es que en las células especializadas sólo operan ciertos genes mientras otros permanecen inactivos? Si es así, ¿cómo se activan y desactivan los genes durante el desarrollo de un adulto a partir de un huevo fertilizado? Por tomar un ejemplo conocido, ¿qué es lo que desencadena el cambio dramático de un renacuajo a rana? Los biólogos sospechaban que la tiroides del renacuajo era la clave. Para comprobar la teoría separaron el tiroides de varios renacuajos jóvenes. Al repetir los experimentos, nuestros renacuajos sin tiroides siguen creciendo y creciendo y creciendo, pero nunca se convierten en ranas adultas. Los biólogos evolucionistas han descubierto que una hormona producida por células del tiroides es el factor que desencadena la metamorfosis. Y como prueba dramática de este hecho, si añadimos esta hormona, tiroxina, a su agua, cambian gradualmente nuestros renacuajos gigantes hasta convertirse en ranas normales. Durante muchos años se ha sabido que las hormonas causan la metamorfosis. Pero a los biólogos evolucionistas les gustaría saber cómo producen las hormonas sus efectos. ¿Es una hormona, una especie de clave química que activa y desactiva los genes del desarrollo? Para responder a esta pregunta hemos sometido a experimentación a los mismos genes. Pero para observar los genes, los biólogos tienen que experimentar con la estructura de los cromosomas que yacen en el núcleo de la célula. Es una tarea difícil en la mayoría de los animales y plantas, puesto que los cromosomas son sumamente diminutos. Afortunadamente, hay organismos como las moscas de las frutas que tienen cromosomas extraordinariamente grandes. Estos cromosomas gigantes, encontrados en larvas de moscas de fruta, proporcionan a los biólogos un vislumbre de los procesos de desarrollo a nivel de genes. Extraemos la glándula salivar de la larva y luego la colocamos debajo de un cristal. Esto libera a los cromosomas gigantes de sus núcleos. Cada banda, a lo largo de un cromosoma, indica el lugar de un gene. Utilizando un tinte especial, podemos ver que las bandas se expanden o inflan. La pregunta a la que deben responder los biólogos es esta. ¿Qué significan las expansiones del cromosoma? ¿Tenían algo que ver con el desarrollo? Pronto se puso de manifiesto que las expansiones identificaban a genes que eran activos enviando sus mensajes químicos. Como estos genes son de la glándula salivar, deben estar dirigiendo la actividad de esta glándula, mientras los de al lado están quietos. Es evidente que su trabajo no consiste en dirigir la actividad de la glándula salivar. Un descubrimiento importante fue el de que los patrones de expansiones de un cromosoma cambiaban durante el desarrollo de la larva. En una primera fase larvaria, el patrón de expansiones puede ser como este, y en una fase posterior, como este. Luego, justo antes del estado de ninfa, como este. Los genes expandidos están programando productos para construir el capullo ninfal. Gracias a los cromosomas gigantes de la mosca de la fruta, hemos podido ver el eslabón entre genes y ciertos procesos de desarrollo, e incluso tener una idea de lo que incita a los genes a ser activos en el tiempo justo. La respuesta parece ser una vez más las hormonas. Con el descubrimiento y mapa de las expansiones, los investigadores intentaron rápidamente inyectar a las larvas hormonas de metamorfosis de insectos para ver si tenían un efecto visible en los cromosomas. Lo tuvieron. Ante la presencia de la hormona, los genes relacionados con el estado de ninfa se expandieron, estableciendo una clara conexión entre hormona y gene. El descubrimiento del lazo entre hormonas y genes en las larvas de mosca de fruta supuso un pequeño paso para entender cómo se controla el desarrollo en todos los organismos, pero la biología del desarrollo avanza a pequeños pasos. Apoyándose en la genética, la biología molecular y la biología celular, los biólogos del desarrollo están estableciendo un cuerpo de conocimientos que puede ayudarles algún día a entender por completo el maravilloso proceso por el que un huevo se diferencia en un nuevo individuo que madura, envejece y muere. Todas las fases programadas de las cosas vivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!